En el rincón, un buen congresista que merece repetir en la Cámara de Representantes, por eso te invitamos a marcar el número 101 del Partido Liberal. Un hombre humilde, con valores e ideas claras, que ha demostrado coherencia con sus acciones, siempre en defensa de la familia, las víctimas y los más necesitados. ¡No lo duden! Y el diputado araucano José Sierra tomó la decisión de apoyar la candidatura a la Cámara de Representantes de Neiro Rincón por el Partido Liberal. El diputado del departamento de Arauca del Partido de la U, José Trinidad Sierra Sierra, se ayer a la campaña del candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal, Neiro Rincón, porque dice que es la mejor propuesta para el departamento de Arauca. Hay que iniciar diciendo que Neiro Rincón es una gran persona, un gran amigo, un gran dirigente del departamento de Arauca. Hay que tener en cuenta que Neiro inició con nosotros en la asamblea departamental, y después llegó a la Cámara de Representantes y en un año que tiene en la Cámara de Representantes ha hecho unas labores importantes, serias, donde se ha visto beneficiada la comunidad del departamento de Arauca. Neiro ha trabajado incansablemente en lo que tiene que ver por las víctimas. Toda su vida la ha dedicado a trabajar por las víctimas, a asesorarlas, a buscar que esas personas que han tenido problemas en la vida con la violencia tengan un mejor bienestar. También porque en el Congreso de la República ha realizado un trabajo fundamental con la reforma tributaria. En el Congreso realizó un trabajo con la reforma tributaria, no apoyó la reforma tributaria que nos perjudicaba a todos los colombianos. Él, sin lugar a dudas, demostró desde el Congreso de la República que es una persona desinteresada y que es una persona que busca el bienestar para la comunidad, para la comunidad araucana y para la comunidad nacional. El proyecto de la construcción o reforma de la frontera es un trabajo que viene adelantando el representante de la Cámara, Eneiro Rincón. Mire, Eneiro viene trabajando en un proyecto importantísimo que es la reforma o la construcción de la ley de fronteras, algo que beneficia muchísimo o nos beneficia muchísimo a los araucanos. Él está proponiendo que bajemos el IVA para los sectores de frontera del 19% al 13%, una reducción bastante considerable para estas zonas tan golpeadas, sobre todo en este momento de la crisis venezolana. El diputado analizó varias propuestas y al final se definió por la de Eneiro Rincón del Partido Liberal. Nosotros hicimos un trabajo bien importante de analizar cada una de las propuestas de los diferentes representantes y a la final llegamos a la conclusión de que fuera Eneiro Rincón por su calidad humana, por su trabajo, por su expectativa que ha causado ante la sociedad y por supuesto por su don de gente y por supuesto porque creemos que Eneiro ha hecho un trabajo indiscutible desde el Congreso de la República. Eso nos da una garantía que la comunidad le va a votar y nos da una garantía de que vamos a tener representante para los próximos cuatro años. El líder político invitó a los habitantes del Departamento de Arauca a votar este 11 de marzo por el Partido Liberal, marcando el 101 en la lista. Por supuesto que le hacemos una invitación a todos los amigos del Departamento de Arauca que analicen las diferentes propuestas y que miren la propuesta de Eneiro Rincón con el Partido Liberal 101 cuando efectivamente, si la analizamos con detenimiento, es la mejor propuesta por su capacidad, por su don de gente, por su compromiso de trabajo y porque ha demostrado ser una gran persona y ha demostrado ser un gran representante en el Congreso de la República. Hacia un diputado más del Departamento de Arauca llega la campaña del candidato Eneiro Rincón a la Cámara Representante por el Partido Liberal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!